Estamos en el Complejo Municipal San Martín, acompañados por Claudio Llopolo, Director de Deportes del Gobierno de Junín, Andrea Durañi, ella es del Club de Tejo del Campito, y Oscar Cañete, Presidente de la Asociación de Gochas, con grupos Claudio donde se mantuvo una reunión hace algunos días, informándoles de la posibilidad de volver a la actividad, hoy con la firma de los compromisos de responsabilidad social, efectuando ese regreso. Sí, sin duda, bueno, nosotros como venimos trabajando con todos los deportes, haciendo reuniones, teniendo esta posibilidad de, bueno, de esta fase 5 que gracias a Dios hoy tenemos en Junín, podemos tener un montón de actividades deportivas abiertas, hoy nos tocó con ellos, con el Tejo, con las bochas, con los chicos de skate, y bueno, la verdad que para nosotros es una satisfacción poder, como yo siempre digo, contar con las instituciones, se trabaja muy bien con las instituciones, tienen un grado de responsabilidad muy importante, y bueno, lo demuestran con esto, de firmar este compromiso social donde ellos van a desarrollar sus actividades y son los actores fundamentales para que, bueno, podamos tener esta actividad y Junín pueda mantener esta fase 5, todas las instituciones, y bueno, no escapa a ellos, la verdad que son gente muy responsable, los conozco desde hace un montón de tiempo, vienen trabajando muy bien, cada cual en su deporte, en su deporte, pero bueno, esto, como yo digo, de esta pandemia que nos tocó, lamentablemente, en todo el mundo, bueno, nos cambió, después del 20 de marzo, nos ha cambiado la vida, entonces, bueno, tenemos que ir aprendiendo día a día, nosotros como gobierno, como equipo de trabajo, como nos pide Pablo, siempre estar cerca de las instituciones, es lo que estamos haciendo, y hoy es una satisfacción enorme poder estar acá para que ellos puedan empezar con todas estas actividades, que también hace, en la parte también psicológica, porque es muy bueno, así que bueno, como yo les digo, vamos a trabajar codo a codo, con mucha responsabilidad, y ojalá que en el tiempo podamos seguir manteniéndola. Andrea, imagino la alegría, ¿no?, de poder hacerlo con esta responsabilidad firmada con el Intendente. La verdad que sí, en lo que es el área del Tejo, agradecidos, muy, pero muy contentos, sí agradecer la confianza que nos tienen, en cuestión de responsabilidad, que lo vamos a hacer, cumpliendo el protocolo sin ninguna excepción, porque es la única manera de avanzar y hacerlo correctamente. Así que la gente que practica Tejo está feliz de volver a nosotros, de volver a nuestro querido Campito, con varias medidas, como para que todos puedan practicar, que tengan un orden y que tengan la prevención, antes que nada, la responsabilidad de cada uno, pero volviendo después de marzo, que la verdad es todo una nueva normalidad y una nueva forma de vivir entre todos. Así que muy, muy feliz, muy, muy contento. Vamos a buscar lo mismo por el lado de Bochas, imagino. Sí, contento por lo que hemos firmado hoy, y bueno, contento porque podemos volver a la práctica, y sí, como dice acá Andrea, con todos los protocolos, con todo el que se porte mal no va a jugar, y bueno, tratando de hacer las cosas bien. Si hacemos las cosas bien, el bien para todo.